Amigos, ¿cómo están? Yo soy Andy. El día de hoy vamos a estar haciendo un experimento que se llama fluidos no newtonianos y pues lo vamos a estar haciendo mientras Matute, aquí a mis espaldas, se echa una siestecita. Como su nombre lo dice, amigos, los fluidos no newtonianos pues no cumplen las leyes de Newton y tienen comportamientos bastante extraños, ya que a veces se comportan como un sólido y otras veces como un líquido, dependiendo de su viscosidad y la unión de sus moléculas. Si ustedes quieren saber cómo se ve eso de manera física, pues quédense a ver el siguiente experimento. Vamos a ver qué necesitamos. Para nuestro experimento vamos a necesitar un recipiente, ya sea de plástico o vidrio, agua. Este ingrediente es opcional, pero yo quiero que se vea colorido, así que vamos a añadir colorantes vegetales y el ingrediente estrella de este experimento es la fécula de maíz. Y listo, esto es todo lo que necesitamos. Pues bueno, amigos, una vez que ya estamos listos con todos los materiales, vamos a agarrar nuestro recipiente. Y esto es bastante sencillo. Vamos a tomar la fécula de maíz y la vamos a ir echando en nuestro recipiente. Vamos a calcularlo así un poquito. Tampoco necesitamos tanta fécula de maíz. Y poquito a poquito le vamos a ir poniendo y añadiendo agua, pero poquito a poquito y la vamos a ir mezclando. Paso, antes de que nos vayamos, yo le voy a agregar unas gotitas de colorante azul. Así que, pues bueno, esto es opcional, amigos. Esto no es que a fuerza lo necesite. Yo le voy a agregar unas cuatro gotitas. Así que vamos a comenzar. Estos colores, amigos, se ven padrísimos. O sea, se siente así. Yo hago esto y se siente de verdad súper duro agarrarlo. O sea, es así como que tengo que poner mucha fuerza para agarrarlo y mezclar. El colorante, la fécula de maíz y el agua está súper difícil. Pero miren, cuando dejo de hacerlo, esto parece como, no sé, como los mocos de algún monstruo. No lo sé, tengo bastante imaginación, amigos. Pero cuéntenme ustedes esto qué onda. Ay, ya está súper duro. Pues bueno, amigos, ¿cómo vamos a saber que nuestra mezcla ya está lista? Bueno, pues cuando tengamos la densidad suficiente. Es decir, que esté presente cierta viscosidad y se sienta entre pastosa y semilíquida. Para comprobarlo, pues agarremos un poquito de la mezcla y la vamos a dejar escurrir. Cuando haga esto, amigos, y que esté como viscoso, es que nuestra mezcla ya está más que lista para hacer, pues, nuestra siguiente demostración. Si es que se lo vamos a enseñar a nuestros papás o a cualquier persona que queramos sorprender. Y pues vean, esto se comporta como un líquido cuando sumergimos nuestro puño o nuestra mano lentamente. O sea, podemos ver que es como si tuviéramos agua realmente, y estuviéramos sumergiendo nuestras manos en agua. Pero esto pasa si nosotros aplicamos una fuerza. Es decir, que si intentamos golpear esto, ya vieron, amigos, cómo no salpica para nada. O sea, esto está súper duro. Por eso se llaman fluidos no newtonianos, ya que tienen la capacidad de cambiar su viscosidad y la unión entre sus partículas gracias a la fuerza que les estamos aplicando. Así que puede ser líquido o sólido, dependiendo de la fuerza que nosotros les apliquemos, como en este caso. Miren, por aquí salió volando un cacho, amigos. Y vean, aquí se está comportando como un líquido, pero si yo lo quiero recoger, miren. ¡Guau! ¿Verdad? Parece magia, amigos. ¿Sabías que actualmente se investiga el uso de este tipo de fluidos para la fabricación de chalecos antibalas? Sorprendente, ¿verdad? Bueno, pues esto se debe a la capacidad que tienen para absorber la energía del impacto de un proyectil a una alta velocidad. Pero también porque permanecen flexibles si el impacto viene a una velocidad menor. Ahora les voy a hacer una demostración más padre. Es decir, cuando nosotros, mientras le estemos aplicando una fuerza para hacer una bolita, se va a estar comportando como un sólido. Y realmente ustedes lo pueden apreciar aquí. Pero si yo dejo de aplicarle la fuerza, esto se va a volver totalmente líquido. Y esta es la magia que tienen los fluidos no newtonianos. Así que, pues, ahora en adelante, amigos, compártanos sus experimentos. ¿Qué sienten? ¿Qué sintieron cuando estaban haciendo este experimento en sus casas? Es súper fácil de hacer. Y si lo hacen, mándenme todos sus videos o sus fotos en arroba universumuseo o a través de la fórmula de Andy. No se olviden de utilizar su cubrebocas. Esto es Verano a Distancia de Universo. Yo soy Andy. Esta es la fórmula de Andy. Él es matute, pero ya se quedó dormido. Y, pues, bueno, nos vemos pronto. Bye, bye.